Bueno, te dije que teníamos un programa muy nutrido Y no sé por qué, tanto la primera media hora como la segunda media hora Nos tienen a las mujeres como ejes No solo hablando, sino en la temática Ahora voy a recibir a Lucila Palacio Hardy Ella es subgerente de Relaciones con la Comunidad de Pharmacity ¿Cómo va, Lucila? Tanto tiempo ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias por invitarme a Citi Hace mucho tiempo Muchos años Esto se dio, pero en los estudios de otra radio Esplendio y demás de noche ¿Te acordás? Me acuerdo perfecto Después hablamos varias veces por teléfono y demás Pero estudio de nuevo Así que bienvenida Muchas gracias por venir Gracias Y decíamos que ponemos foco en las mujeres Porque bueno, fuera del micrófono vos me contabas Por qué esto de poner tanto foco en género Y esto de este programa, Luc, que transforma Me gustaría que eso mismo lo compartamos con los oyentes Sí, mira, te cuento Nosotros a principio de año presentamos nuestra campaña anual contra la violencia de género Que esto se dio dentro de un marco, un convenio que firmamos de cooperación con el Instituto Nacional de las Mujeres En donde Pharmacity se declaró como empresa con perspectiva de género Nos propusimos ser una empresa con perspectiva de género ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente trabajamos por la equidad entre las colaboradoras mujeres y los colaboradores varones En donde tenemos en cuenta los derechos de las mujeres Y en ese sentido, en línea con este plan y con el objetivo de seguir trabajando con poblaciones de mujeres vulnerables Decidimos enfocarnos en mujeres, en un colectivo bastante particular Que son las mujeres que se encuentran privadas de su libertad Es decir, que están bajo el régimen de monitoreo electrónico o prisión domiciliaria Nos enfocamos con un programa que vos mencionaste Que se llama Luc que transforma Que consiste en una serie de capacitaciones En manicuría, en maquillaje y en cuidados de la piel Para ocho mujeres que se encuentran con arresto domiciliario O que han sido liberadas recientemente Con el objetivo de enseñarles el oficio Que ellas luego puedan liderar su propio emprendimiento personal y profesional Contribuyendo así de esta manera a la reinserción sociolaboral de estas mujeres Los contenidos de este programa que duró tres meses Encuentros de una vez por semana durante tres horas Fueron liderados por y diseñados también por nuestras asesoras de belleza De nuestras tiendas de nuestro formato Get the Look Quienes obviamente se súper comprometieron con este programa Y quienes se han puesto este programa al hombro Porque gran parte del éxito se debió a ellas A su espíritu tan comprometido con esta temática Y con estas mujeres que han creado un vínculo súper lindo Así que bueno, hace muy poquito tuvimos el cierre De este maravilloso programa Que siempre decimos que ha revolucionado la compañía Además esto fusiona las relaciones con la comunidad con el voluntariado Exacto Porque todas estas personas que fueron a asesorar Lo hicieron de manera voluntaria Lo hicieron de manera voluntaria con muchísimo compromiso Con muchísimo profesionalismo también Que han dedicado su tiempo en enseñarles Las técnicas básicas de maquillaje y manicurio y cuidados de la piel A estas ocho mujeres Lo más lindo que se vio de este programa Es el vínculo que se ha generado Esa empatía que se ha generado entre nuestras asesoras Y estas ocho mujeres La verdad es que fue maravilloso Muy lindo Un programa que va por más Me decías que el convenio es bianual Así que esto se repite el año que viene Exactamente Sí, sí, sí Tenemos todas las intenciones de que este programa Bueno, crezca, ¿no? Se federalice, ¿no? Empecemos a trabajar con cada vez más colectivos de mujeres ¿Cuántas provincias está Pharmacity? Nosotros estamos presentes en 15 provincias Y somos más de 6.600 colaboradores Los cuales el 60% de nuestra población son mujeres Son mujeres Con lo cual es una temática que no podemos ser ajenos a eso Es un tema tan de agenda que Pharmacity dijo No podemos ser ajenos a esto No, digo, vuelvo al tema capacitación Y el nombre del programa Digo, LUC, porque en realidad Más allá de que LUC es nuestro LUC LUC es una marca de Pharmacity Y es LUC el que va a transformar las vidas de estas mujeres Permitiéndoles, bueno, eso Emprender después de una crisis Imagino de la cual quizás algunas no pueden volver Del hecho de haber estado presas Y a saber por qué O qué las llevó a delinquir Sí, estamos hablando de mujeres De un contexto súper vulnerable Que han vivido muchas situaciones complejas De mucha violencia De haber obviamente perdido su libertad Que es el bien más preciado que puede tener todo ser humano Así que sí, son contextos, son historias muy difíciles Que ya aparte estas mujeres cargan con el estigma De haber estado en prisión De haber perdido su libertad Un estigma social muy importante Entonces nosotros decidimos escuchar Tomar esta propuesta Y decir, bueno, a ver Cómo podemos contribuir Para que ellas puedan reinsertarse en la sociedad Cómo podemos hacer Bueno, les enseñamos el oficio Para que ellas puedan luego lanzarse Con su propio emprendimiento personal Y puedan salir adelante Un sostén La gran mayoría son madres sostenes de familia Que lamentablemente no han encontrado Otro modo de salir adelante Que, bueno, delinquir Entonces nosotros desde Forma City Queremos darles una oportunidad Para que ellas puedan reinsertarse en el mercado laboral Cuando terminó este programa Nosotros les entregamos a cada una de estas mujeres Un maletín de esos profesionales De maquilladoras llenas de productos Esos que nos gustaría tener a todas A todas las mujeres Para que, bueno, obviamente puedan A ver, si tienen que llevar adelante su emprendimiento Bueno, tienen que tener los materiales para hacerlo Por supuesto Así que les dimos estos maletines llenos de productos Más un certificado por parte de Farmacity también Bueno, emitiendo la constancia De que han asistido a este curso Y también órdenes de compra Para que vayan reponiendo los productos Que se van terminando O que quizás, no sé, puedan perder Para que puedan ir reponiéndolos Y bueno, y tener cada vez más clientes Obvio, obvio Imagino que, bueno, esto es muy reciente Pero que pronto van a tener Como la repercusión De lo que eso está causando en estas mujeres Y hasta se me ocurre que después Ellas pueden ser el motor para cambiar la vida O para transformar la vida de otros Seguramente De otras mujeres que estén en la misma situación Quizás en la edición 2019 Se me ocurre, digo, ¿no? Seguramente, seguramente Ese es nuestro objetivo Bueno, y sé también que Sé porque me contaste Digo, también trabajan el tema Violencia y género dentro de la compañía Sí, nosotros desde el 2013 Que venimos trabajando esta temática En alianza con la Casa del Encuentro A través de nuestro programa de voluntariado Manos a la Hora Donde hemos refaccionado la Juegoteca Para los niños de las madres Que van a buscar asistencia A esta organización Y en paralelo empezamos también A capacitar a todos los colaboradores De Farmacity en violencia de género En los distintos tipos de violencia Y bueno, y otros contenidos Y bueno, y como te comentaba A principios de año Que firmamos este acuerdo de cooperación Con la NINAM Decidimos dar un paso más Redoblar la apuesta E implementar la licencia Y el protocolo por violencia de género Hacia dentro de la compañía Para cualquier colaboradora Mujer, ¿no? De Farmacity Que esté siendo víctima De violencia de género Bueno, pueda tener Este derecho, ¿no? De pedir una licencia Si ella lo pide Lo considera Con una actitud por parte de la compañía De total escucha Y de acompañamiento Con equipos especializados De jurídicos De capital humano Estamos hablando de Llegar a implementar esta política Fueron muchos meses de trabajo Muchas reuniones Y la verdad es que estamos muy orgullosos De que, bueno, que esto esté hoy vigente Y bueno, y sabemos que fue muy bien recibido Por todas las colaboradoras, ¿no? Como te decía El 60% de nuestra población Son mujeres Y presentes Además en 15 provincias Bueno, es muy posible Que esto sea un tema para Farmacity Sí, sí, como hablábamos Digo, la violencia de género Está mucho más cerca De lo que uno imagina El lugar es donde nunca lo imaginaría Entonces, y con tanta población femenina 14 provincias Digo, sí, es lógico ¿Cómo vas funcionando? Esa es la pregunta Digo, ¿se animan? ¿Se acercan? Sí, a ver, hay de todo No es fácil No, no es fácil No es fácil Hay mucha vergüenza Hay mucho mito Hay mucho temor Como yo te venía diciendo Todavía las capacitaciones Las seguimos haciendo En violencia de género A todos los colaboradores de la empresa Próximamente vamos a llegar A nuestro centro de distribución En Ciudadela Y a nuestra droguería también Y bueno Y sí, como vos decías No es fácil Hay mujeres A ver Desde que lanzamos la licencia Solamente 10 personas 10 mujeres La pidieron Exactamente La pidieron Y sí Es evaluar caso a caso Cada caso es particular Y hay que saber Cómo acercarse En qué momento acercarse Qué decirle Por eso es muy importante La capacitación Y la concientización En qué es violencia de género Cuáles son los tipos de violencia En dónde ocurren En dónde ocurren estas violencias Qué podemos hacer Nosotras Bueno Qué tenemos que decirle A una mujer Que compañera nuestra De la empresa Que está siendo víctima De violencia de género O cómo me acerco yo A una mujer Que yo sospecho Que está siendo víctima De violencia de género Qué le tengo que decir Cómo me tengo que acercar Cómo la tengo que abordar Bueno Todas estas cosas Las vemos en estas charlas Que las está dando ahora La Casa del Encuentro Y la verdad es que son súper útiles Y nos dan las herramientas Para poder tratar caso a caso Que como te decía Cada caso es un mundo Y es muy particular Hay una historia de vida Sin duda Atrás de cada caso Y bueno Nadie se puede poner Ni en juez Ni en parte Ni mucho menos Exacto Entonces es como que Exacto Hay que analizar cada caso De a uno Totalmente Y ahí es cuando intervienen Los equipos especializados Con esta actitud Por parte de la compañía De total respeto De escucha De acompañamiento De muchas horas Y bueno Y por supuesto Contamos con el Con el gran acompañamiento De la Casa del Encuentro Que son unas capas Totales Que ya venimos Ya muchos años Trabajando con ellas Y bueno Y la verdad es que Nos sentimos muy cómodos Trabajando con ellas Bueno me alegro Me alegro mucho Te agradezco muchísimo Que hayas venido Lucila Para hablar de estos temas Que si bien están Hace mucho tiempo Hace un par de años Diría yo Cada vez más visibles Y ocupando más renglones De la agenda Digo Está bueno que sepamos Quienes son los actores Que se están involucrando realmente Y a donde podemos acudir A lo mejor Hay alguna empleada De Pharmacity Que nos está escuchando En este momento Y no se anima Y le podemos decir Que se anime Porque detrás Hay un equipo De gente Que realmente La va a intentar ayudar La intención está Como decimos No es fácil Y a veces Con las intenciones No alcanzan Pero bueno Es un trabajo Que hay que hacer Entre todos Claro Y si se acercan A alguna de nuestras tiendas Casualmente en este mes Durante noviembre Tenemos vigente La campaña de concientización De la línea 144 Bien Con material gráfico En todas nuestras tiendas Bueno Que cuentan Que es la línea 144 Para todos Para cualquier mujer Que se sienta Que está vulnerable Puede pedir ayuda Exactamente Muchísimas gracias Un placer Gracias a ustedes Por invitarme Gracias Bueno Lucila Palacios Hardy Ella es subgerente De relaciones Con la comunidad De Pharmacity Estuvo aquí Con nosotros En Unirse